Brian se acercó al cadáver de Equivalente. Y este le arrancó su visor viendo sus ojos sin vida. Jefe se encuentra bien, Enderman. Aunque yo odiaba tanto Equivalente. Tenía al menos solo un poco de esperanza de que este volviera a ser como era antes. Entiendo su dolor jefe. Pero los dos sabíamos que no había otra manera.